En las calles andar de un viejo pasar donde todo podrás comprar Cada especie a olfatear y también redatear por las telas que encontrarás Siempre hay música aquí, laberinto sin fin, es confuso y sensacional Hechizado, danzar y entrase a avanzar Y en la noche de Arabia está De Arabia son, noche y día por igual Intenso calor, no he visto algo peor, todo puede pasar